Hola, bienvenidos a Rocina con JF. En el día de hoy vamos a hacer uno de nuestros platos favoritos como es un polo en salsa de dulce. Para esto utilizaremos polo, calcón de ave, frutas, cebolla, limón, cachu, azúcar, sal, pimienta, vinagre y aceite. Salpimentamos, incorporamos un poco de zumo de limón. Para macerar la pieza, dejamos que repose 5 minutitos y empezamos a preparar la salsa. Para preparar la salsa, ponemos la sartén. Pongamos el aceite y empezamos a sartear las frutas. Hinchamos la cebolla. Y se lo incorporamos. Uno de ave. Y tachuca. Una vez terminada la salsa, ponemos el poe. Lo bañamos en la salsa. Y ya está. Listo. Pues ya ha terminado nuestro plato. Lo único que nos queda es degustarlo y ver lo que hicimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.